sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de bgp a fondo en el episodio anterior estuvimos viendo la parte de las expresiones regulares vimos una introducción para qué sirven sirven para hacer un filtro a la hora de buscar como lo vimos en el episodio anterior prefijos dentro de la tabla de bgp entonces podríamos filtrar prefijos que tuvieran tal sistema autónomo prefijos que comiencen con tal sistema autónomo prefijos que contengan x sistema autónomo ahora vamos a ocupar estas mismas expresiones regulares para hacer filtros es decir para decir yo quiero recibir de este sistema autónomo o no quiero recibir este sistema autónomo o quiero publicar este sistema autónomo vamos a hacer un pequeño repaso una pequeña revisión de lo que teníamos estas son las expresiones regulares que ya tenemos y lo que vamos a hacer pues es una combinación de estas muchas de las expresiones regulares ya están hechas que ya están hechas para para que signifiquen algo si tampoco vamos a inventar mucho aunque si podemos inventar una básica y intentar hacer algo pero muchas ya están hechas así que nada más hay que seguirla yo les traigo a continuación un par de ejemplos que podemos hacer para filtrar ahora primero hay que ponernos en contexto y vamos a ver la topología como recordaremos está la topología con la que hemos estado trabajando lo que tenemos aquí déjenme pintar hay una sesión vgp entre el core 1 y el core 6 y entre el core 1 y el p 8 y aquí todos estos son sesiones externas que han sido creadas y también tenemos una sección una sesión vgp externa entre el core 2 y el p 5 en adelante ok pero todavía no hemos creado ninguna sesión entre el core 1 y el core 2 aquí no hay sesión interna aún porque todavía no hemos llegado a la parte de las sesiones y vgp o internas así que nada más tenemos dos core que pertenecen al mismo sistema autónomo pero de momento sólo están lidiando con conexiones externas únicamente ahora el core 1 adicionalmente está anunciando los prefijos de un sistema autónomo que es cliente de él es decir yo le doy internet o conexión o salida a un sistema autónomo más pequeño un proveedor de servicio pirata que tenemos por ahí a través de nuestra red interna estamos dando salida hacia afuera ok lo que vamos a hacer en este momento es crear filtros utilizando los sistemas autónomos y utilizando las expresiones regulares uno de los filtros más famosos que deberíamos de hacer y esto es casi best practice que deberíamos de hacer es crear un filtro de sistemas autónomos en el cual yo tengo que ir al core 1 decirle que core 1 únicamente puede anunciar sus prefijos internos y no prefijos externos como así yo le voy a decir al core 1 tú sólo puedes publicar hacia tus vecinos externos aquellos prefijos que pertenecen que han sido iniciados o están dentro de tu sistema autónomo que es el sistema autónomo 10 10 únicamente qué pasa en este momento en ese momento no está ese filtro entonces core 1 en este momento anuncia cualquier prefijo de cualquier sistema autónomo entonces qué pasa lo vamos a hacer simple vamos a ir a al core 1 y vamos a visualizar su tabla de vgp show vgp y versión 4 y únicas porque aquí están todos los prefijos vean esto quiero irme al router 6 y también que es el que está directamente conectado y vean lo que voy a hacer un show vgp y versión 4 y únicas el prefijo vamos a ver quiero ver algo aquí está estaba buscando el 888 vean esto router 6 para llegar al 888 tiene dos rutas estamos de acuerdo la primera ruta es a través del router 7 router 9 router 8 tengo salto de primer sistema autónomo 710 900 y 810 ok si nos vamos para que lo validemos primero 710 900 y 810 ok ahora tengo la otra ruta de este p6 que dice que yo puedo alcanzar la 888 a través de cor 1 p8 vamos a ver si eso es cierto primero la 10 10 que sería mi cor 1 y después la 8 10 significa que que el p6 dentro de su propósito para alcanzar direcciones de otro proveedor de servicio con el cual tiene relaciones de confianza está utilizando nuestro router nosotros como empresa nosotros como empresa somos dueños del core 1 y este proveedor de servicio f6 está utilizando nuestro hardware nuestro router con el propósito de llegar a otro proveedor de servicio al proveedor de servicio h8 se dan cuenta que ese tráfico toda esa cantidad de información ancho de banda que está consumiendo pasa por nuestro equipo y ocupa procesamiento de nuestro equipo y que la comunicación entre el isp f6 y el isp h8 para la red que nosotros tenemos interna pues no nos sirve nada más nos están utilizando como tránsito es decir y de esa manera cualquier proveedor nos puede utilizar como tránsito si nosotros no tenemos la política de filtrado adecuadas entonces que vamos a hacer me voy a ir al cor 1 y vamos a crear una política diciéndole a cor 1 tú no puedes anunciar prefijos que pertenecen a sistemas autónomos externos únicamente tienes que anunciar los prefijos que pertenecen a tu sistema autónomo y ya porque de momento yo aprendo el 888 que es un prefijo externo en el core 1 y él lo reenvía o lo anuncia al pc y entonces p6 sabe que lo puede alcanzar a través del core 1 en la 888 entonces yo le voy a decir que no no me voy a complicar filtrando prefijo por prefijo no le voy a decir todo lo que sea de un sistema autónomo externo no lo voy a anunciar y ya es una política más simple ahora lo que voy a hacer en core 1 es crear una access list pero en este caso sería una ip as path access list sería una acl pero para sistemas autónomos así de simple vamos a crear la lista número 1 y primero vamos a decir lo vamos a permitir o vamos a negar primero vamos a negar todos los prefijos que pertenecen a mi sistema autónomo local únicamente y el resto lo vamos a negar entonces como le digo con una expresión regular que voy a permitir anunciar todos aquellos prefijos que pertenecen a mi propio sistema autónomo entonces es muy fácil vamos a utilizar este símbolo de exponencial déjenme ponerlo es este y dólar eso significa que inicie con y termine y aquí indica la finalización cuando no pongo ningún sistema es decir que comience con y aquí termina y no puse nada en medio es lo mismo que cuando tengo esto que el 222 es un prefijo de mi sistema autónomo local y que es lo que tengo en el as path pues nada no tengo ningún sistema autónomo porque es local entonces a eso mismo estoy haciendo referencia que únicamente puedo publicar aquellos prefijos de mi tabla de vgp que no muestran ningún sistema autónomo quienes son los que no muestran ningún sistema autónomo en su as path en la tabla de vgp pues todos los prefijos que son internos los que no son internos pues ya muestran una ruta ya muestran una cantidad de as ahí como saltos primero voy a permitir anunciar mis locales y luego voy a negar el resto cualquier otro prefijo de cualquier otro sistema autónomo está negado para eso voy a poner punto que significa cualquier dígito o cualquier sistema autónomo y luego voy a poner signo de dólar no perdón si pongo signo de dólar estaría terminando voy a poner asterisco asterisco significa que el carácter anterior que es cualquiera que es un sistema autónomo que comience con cualquier dígito y el asterisco significa que el siguiente se repita una o n veces es decir match all sería como cuando hacemos una ruta por defecto que le ponemos todo 000 y ese match con todo entonces eso sería como un match con cualquier sistema autónomo ahora aquí ya tenemos nuestro filtro hay que aplicarlo a nuestros vecinos en este caso tenemos dos vecinos únicamente nuestro vecino router 6 nuestro vecino router 6 y también tenemos nuestro vecino el p8 recuerden que router 6 lo tenemos por medio de las loopback por eso mi vecino es 6666 y mi vecino p8 lo tenemos con las ips de las interfaces físicas por lo tanto mi vecino es la 10 20 38.2 así que nos vamos a vgp router vgp 10 10 vamos a la parte de ip version 4 unicas y ahora vamos a poner el filtro para nuestros vecinos para nuestro vecino 6666 aquí vamos a poner filter list y le vamos a poner el nombre del filtro que era 1 y si lo vamos a poner de entrada o de salida esto es cuando llega output solo voy a anunciar mis prefijos de mi sistema autónomo local y el resto no y luego repetimos lo mismo para mi otro vecino ok ahora tenemos que hacer un clear clear vgp ip version 4 unicas soft out reenviamos nuevamente nuestras tablas pero aplicando el filtro ahora si me voy al p6 notese que p6 tenía dos rutas para llegar a la 888 y ahora solo tiene una y esa ruta es a través del sistema autónomo 700 la ruta que tenía a través de mi core ya no existe porque mi core ya no permite tener otros isps como tránsito y ahora p6 está obligado a llegar por la ruta más larga ok pero aquí se nos presenta otro problema el problema es que anteriormente yo estaba recibiendo el prefijo 6511 que pertenece al ISP pirata al sistema autónomo 65110 y ahora ya no lo estoy recibiendo ¿por qué ya no lo estoy recibiendo? porque le acabo de decir al core1 que solo anuncie los prefijos de su sistema autónomo interno y nada más pero este es un cliente mío así que él también sí, ese cliente externo sí tengo que anunciarlo hacia afuera entonces tendría que modificar mi access list, mi ASPath access list para decirle oye se me olvidó decirte que también teníamos que agregar esto adicional entonces podemos modificarlo, podemos irnos al, veamos, core1 vamos a ver si lo podemos listar, show ip ASPath access list 1 aquí están las entradas, lo que vamos a hacer es eliminarlo lo vamos a volver a definir vamos a decir que permita todo lo local pero ahora también quiero que permita quiero que permita algo adicional quiero que permita también los prefijos que son originados o que pertenecen al sistema autónomo 65110 ahora, ¿cómo defino esto? esto lo tengo que definir con un guión 65110 numeral aquí hago, signo de dólar, aquí hago referencia con esto el espacio significa que, bueno, no es el único sistema autónomo vean, me voy a traer esto para que lo podamos entender mejor voy a agarrar un bloc de notas y me voy a agarrar toda esta tabla que teníamos aquí ok, me interesa nada más voy a cortar esto hacer lo más pequeño ok, este es mi access list ¿qué está diciendo esta ASPath? access list que voy a permitir cuando digo guión cuando estoy poniendo aquí mi filtro me estoy refiriendo nada más al path es decir, esto no lo necesito esto no lo necesito esto no lo necesito estoy filtrando únicamente en base al SPATH para que tengamos una idea de que estoy haciendo cuando le pongo un signo de dólar aquí, significa que le estoy diciendo aquellos prefijos donde suba ese path tienen esto como el último AS de su lista ok, aquí el I nada más nos está haciendo referencia a un atributo así que estos serían nada más los sistemas autónomos de cada ruta de cada prefijo que tenemos aquí ok entonces le estoy diciendo únicamente voy a permitir aquellos prefijos que tienen como último AS en su lista hablando de izquierda a derecha el 65,110 y aquí pueden tener cualquier otro AS donde digo guión es que puede tener cualquier otro AS aquí por ejemplo aquí tenemos este prefijo que tiene como primer AS 810 y como último 500 hago match con este no en este otro dice que tengo como bueno solo tengo uno que ese sería el último entonces y aquí estoy diciendo 65,110 es el último sí entonces hago match con este y este es el que anuncio que imagínense que yo tuviese es para entrar en contexto que tuviese otro sistema autónomo intermedio aquí que fuese el el 110 por ejemplo entonces el core 1 tendría que saltar al 110 y después al 65,110 entonces si este si este fuese el escenario entonces aquí tuviésemos que tuviésemos primero el 110 y después el 65,110 para llegar y entonces esto haría match porque le estoy diciendo no importa cuántos tenga antes lo que me importa es que el último AS tenga terminación en esto entonces hago match con esto entonces en este momento voy a hacer match con ese AS y luego le voy a decir que el resto lo voy a eliminar que como ya están aplicados a los vecinos si no los podemos rectificar vamos a hacerle aquí y luego vamos a darle un clear y con eso me estoy asegurando que estoy publicando todos mis prefijos de mi sistema autónomo interno más los prefijos de el sistema autónomo 65,110 que pertenecen al 65,110 ahora si le damos nuevamente ya estoy viendo el prefijo 65,11 que tiene como terminación o como último sistema autónomo el 65,110 ok ese filtro aplica exactamente igual para IP version 4 como para IP version 6 ¿por qué? porque estoy filtrando por AS no estoy diciendo qué prefijos son solamente de qué AS proceden o de qué AS vienen así que vean show vgp IP version 6 unicas de igual manera estoy viendo el prefijo veamos 8,8,8 también lo estoy a nivel de IP version 6 estoy utilizando el core 1 como tránsito mismo escenario entonces yo puedo utilizar esos filtros que ya tengo para los vecinos IP version 6 veamos nuestros vecinos IP version 6 vamos a darle un showroom section router vgp ok aquí está el address family sería el address family IP version 6 y ya que el filtro ya está hecho nada más vamos a nuestros vecinos a nuestros vecinos IP version 6 vamos a darle neighbor perdón sería neighbor a nuestro vecino y de igual manera aplicarle el filter list 1 out y nuestro otro vecino tendría que ser router 8 que tendría la 2038 que sería este vecino el mismo filtro que ya tenemos ahora le damos un clear clear vgp IP version 6 tunicas soft out ahora me voy al p6 a nivel IP version 6 y listo ya no me están utilizando como tránsito para la red 8 y ya estoy viendo el prefijo también también del sistema autónomo pirata 65110 hacemos cumplir la regla de no utilizarnos como sistema autónomo pirata perdón como sistema autónomo de tránsito y aún así seguimos anunciando nuestro sistema autónomo y pirata está pirateando el internet de tránsito Gracias por ver el video.